el coro la maldad grande liga hoy tú eres rico pero tú eres rico pero tú eres rico no te pánique es con brisa que te voy a pasar esto no te pánique cuando cruces por brisa tú no me vas a ver oíste llévate de mí manda un mensaje de amor y cariño porque esto es música no te lleves de los tigres mucho ni te ponga muy creativo manda un mensaje de amor y cariño y después la cotona de amor y cariño él sabe que de todo modo tiene mi respeto porque fue el que me dio el apoyo y me tiene aquí donde yo estoy ahora me meto por el sonido pero su entorno ya pasó ya el momento de ruchis pasó ahora estamos en el récord y vengo una vaina que no voy a decir nombre que si digo nombre ustedes se van a fundir ustedes mismos la tajo que está allá afuera es tuya o es del equipo de trabajo bueno hay una del equipo de trabajo y la negra tú la conoces la del equipo de trabajo yo conozco los vehículos y la matrícula sea nombre de quien están pero te pasaron esa matrícula ya o que lo que no me la pasa a mí tienen que cruzar el chalco pero wey por cualquier chalco es el chalco es feo apuesta a mí no es de mal corazón ni de nada apuesta a mí que voy pausa primero que tú que va a usar primero que qué bueno primero pero no voy a decir nombre y eso pero bien que privado no te crea la película que este negocio de altas y bajas trabaja a música con calidad no te lleve tampoco lleva del equipo trabajando en el airebueno le dice que lo hago me dice que actualizado la manejo es verdad todavía lo que viene a realizar la mamá de 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 la yo-módele h Senator Crumbly la mamá de 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 la mamá el día lumes como ratedámico Oh yo creo que yo estoy más en esta gama que tú no, bebé Roma ahora ya sentado allí no, no, yo estoy viviendo como es ahora ¿cómo es? ¿cuántate pido? dime para que tú veas que lo que es 10, 10, 10 10, 10 10, 10